Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva reseña de este canal, Aromas y Remembranzas. Yo soy Jorge y me gustan las fragancias. Para esta ocasión traigo conmigo una fragancia de Casa Guerlain, y me refiero a Chalimar Eau de Parfum Serie Limité. Esta fragancia es manufacturada en Francia, y esta presentación que tengo aquí conmigo es de 50 mililitros en versión Eau de Parfum, y tiene un costo aproximado de unos 75 a 80 dólares americanos. Salió al mercado en el año 2020, y pertenece a la familia olfativa oriental, aunque también se ha llegado a señalar como un ámbar floral o un ámbar especiado. Tiene múltiples notas. Sus notas de salida son los cítricos, la mandarina, la bergamota, el limón o lima ácida y el cedro. Sus notas corazón son el iris, el jazmín, la rosa, el vetiver y el pachulí. Y sus notas de fondo son la vainilla, el abatonca, el incienso, el opopónaco, sándalo, cuero, la algalia y el almizcle. Sus acordes principales son el cítrico, de primera intención, que es su salida prácticamente, pero también se describen acordes de ámbar, avainillado, amaderado, atalcado, balsámico, aromático, ahumado y cálido especiado. Tiene una longevidad moderada a duradera, de unas 8 a 9 horas fácilmente, con una estela moderada también, las primeras 4 horas aproximadamente y después va decayendo poco a poco hasta volverse una fragancia ras de piel las últimas 2 horas más o menos. Como opinión personal, si bien esta es una fragancia femenina, yo la percibo claramente unisex y sin duda la podría usar un caballero. No sé si pueda llamarse un flanker, ya que tiene exactamente las mismas notas de Chalimar o de Parfum creada por el perfumista Jacques Guerlain y que se lanzó al mercado en 1990. Y también esta última no se debe confundir con la versión inicial del Chalimar Parfum de 1925, que fue el Chalimar que inició toda la línea. Jacques Guerlain murió en 1963, por lo que la reformulación y paso de la versión de Chalimar de Parfum a eau de Parfum, muy probablemente tuvo participación su nieto, el perfumista Jean-Paul Guerlain, aunque basándose en la formulación original y anotaciones póstumas de su abuelo, por lo que sigue registrado como de autoría de Jacques Guerlain, ese eau de Parfum, y por ende, pues esta fragancia también. Para 2020, Jacques Guerlain saca al mercado este Chalimar o de Parfum, sería el límite, que respeta las mismas notas en su composición, y al parecer solo es el detalle del frasco lo que cambia, teniendo unos grabados pues bastante lindos, que me atrajeron lo suficiente como para querer comprar yo, pues esta fragancia. Tiene una muy fuerte salida cítrica, con unos matices de incienso que se declaran en el fondo, pero que se percibe claramente desde el primer instante, ya solo con eso te das cuenta que es un aroma cálido, luego vienen las notas florales y las amaderadas, y son estas flores prácticamente lo que le dan un sentido atalcado delicado. También se comienzan a notar las notas de abatonca y vainilla, con mucha discreción, y creo que solo los olfatos más habituados a estas notas van a reconocer ese dulzor, porque esta fragancia pienso que muy pocas personas realmente la van a considerar como algo dulce. En el fondo, y ya habiendo secado, en la piel comienzan a hacerse presentes más incienso, el sándalo, el cuero y la algalia. Yo percibo un acorde animálico exquisito, muy bien equilibrado entre todas esas flores, que por momento se torna intenso, y es quizá eso lo que haga que esta fragancia tenga un público dual entre quienes aman el aroma y quienes lo odian. Tanto para hombres como para mujeres, me parece una fragancia con un aroma maduro, y pienso que es más fácil que a alguien por arriba de los 28 a 30 años, pues le vaya a resultar agradable este aroma. Además, yo con esta fragancia visualizo una mujer vestida de forma elegante, con mucha pulcritud y carácter, y alguien en puestos de poder, o en puestos de toma de decisiones. Del mismo modo, para un hombre, si bien podría considerarla también como un aroma elegante, no creo que sea una fragancia para recibir cumplidos, pero seguro que si se usa con moderación, la gente alrededor, pues claro que va a notar tu presencia. Yo sinceramente compré este producto porque me encantó el frasco, y porque Chalimar es una línea icónica dentro de la perfumería, pero luego de olerla, quedé encantado. Por el tipo de acordes que muestra, siento que es una fragancia para todo el año, pero sí se tornaría muy pesada en climas calurosos extremos. Para mí, yo lo utilizo aplicando únicamente dos atomizaciones, y con eso siento que estoy expeliendo una mezcla agradable de toques floral, amaderado y animálico. Bueno, pues esa es mi opinión sobre este Eau de Parfum, de edición limitada, y pues muchas gracias por su atención, y no olvides que el aroma que hoy usas dejará remembranzas en la memoria. Hasta pronto.